Tiene buena iniciativa el Club Rayados con todas las escuelas oficiales para concientizar a la gente que nos sumemos más a reforestar áreas verdes, que tengan un fruto o que dejemos un fruto para las generaciones que vienen atrás de nosotros y pues ojalá y se siga promoviendo estos valores por parte del Club Rayados, que les ayuda pues mucho a los jóvenes a que se formen como personas y ellos mismos pues que tengan valores igual para cuidar esos arbolitos que ellos mismos plantaron y pues agradecer al Club Rayados. Gracias por ver el video.